Imagínese esto, un joven profesional frenético, llamémosle Ted, intenta alquilar un apartamento en una ciudad nueva. Ha encontrado el lugar perfecto, el nido de ensueño para sus anhelos y esperanzas. Envía su solicitud con confianza solo para encontrarse con un rechazo devastador. ¿Por qué? Su puntuación de crédito es más baja que la barriga de una serpiente. La historia de Ted, lamentablemente, no es única. Millones de personas luchan con un mal crédito, enfrentando tasas de interés más altas y opciones de préstamos limitadas. Pero no temas, querido lector. Esta no es una historia de desesperación, sino de esperanza y empoderamiento. Así como Ted puede aprender a reconstruir su crédito, tú también puedes hacerlo. Te equiparemos con el conocimiento para navegar por el a menudo confuso mundo de las puntuaciones de crédito y salir victorioso. Piense en su puntuación de crédito como su calificación financiera, una representación numérica de su confiabilidad como prestatario. Una buena puntuación de crédito es su boleto dorado para obtener mejores condiciones de préstamo, tasas de interés más bajas e incluso mayores posibilidades de conseguir el trabajo o el apartamento de sus sueños. Los prestamistas lo utilizan para evaluar el riesgo de prestarle dinero. Una puntuación alta sugiere que es probable que pague sus deudas a tiempo, lo que lo convierte en un prestatario menos riesgoso. Una puntuación baja, por otro lado, enciende las alarmas, lo que indica un riesgo potencial y conduce a tasas de interés más altas o incluso a la denegación total del préstamo. Es como intentar comprar un coche con dinero del Monopoly. Nadie te toma en serio. Construir una buena puntuación de crédito es una inversión en su futuro financiero, abriendo puertas a oportunidades que quizás ni siquiera sepa que existen. Las puntuaciones de crédito pueden parecer números místicos conjurados por magos financieros, pero no temas, sus secretos se revelan fácilmente. El modelo más común, FICO, utiliza cinco factores clave. Historial de pagos, que constituye el 35%, Cantidades adeudadas al 30%, Duración del historial crediticio al 15%, Mezcla de crédito al 10%, Y nuevo crédito también al 10%. Piense en ello como hornear un pastel. Cada ingrediente juega un papel en el producto final. El historial de pago reina, así que siempre pague sus facturas a tiempo. Mantenga los saldos de sus tarjetas de crédito bajos en relación con sus límites de crédito. Aspire a una combinación saludable de crédito como tarjetas de crédito y préstamos a plazos y evite abrir demasiadas cuentas nuevas en un periodo corto. El mundo del crédito está plagado de mitos y conceptos erróneos que pueden llevarlo por mal camino. Desmintamos algunos de los más comunes. Primero, verificar su propia puntuación de crédito no la perjudica. Tiene derecho a un informe gratuito de cada una de las tres principales agencias de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, anualmente a través de annualcreditreport.com. En segundo lugar, cerrar tarjetas de crédito antiguas no necesariamente ayuda a su puntuación. En realidad, puede perjudicarlo al acortar su historial crediticio. Tercero, no necesita tener un saldo en la tarjeta de crédito para generar crédito. Este es un mito peligroso. Finalmente, las empresas de reparación de crédito no pueden borrar mágicamente la información negativa precisa de su informe de crédito. Solo pueden ayudarlo a disputar inexactitudes. Recuerde, construir un buen crédito requiere tiempo y esfuerzo. No hay atajos. Antes de enviarlo en su viaje de construcción de crédito, una advertencia rápida pero importante. Esta información es solo para fines educativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. Somos cómicos, no asesores financieros. La situación financiera de cada persona es única y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Si tiene problemas de crédito o necesita orientación personalizada, busque un asesor financiero calificado que pueda brindarle asesoramiento personalizado en función de sus circunstancias específicas. Considérenos sus amigos bien intencionados pero, en última instancia, no calificados en el desierto crediticio. Construir una puntuación de crédito sólida es una maratón, no una carrera de velocidad. Requiere paciencia, disciplina y una pizca de conocimiento financiero. Recuerde, usted tiene el poder de dar forma a su futuro crediticio. Al comprender cómo funciona el crédito, desacreditar los mitos y adoptar hábitos financieros responsables, puede construir un historial crediticio sólido y abrir un mundo de oportunidades. Entonces, de ese primer paso, solicite su informe crediticio gratuito y emprenda su viaje hacia la solvencia. Recuerde, una buena puntuación de crédito no es solo un número, es un pasaporte a un futuro financiero más brillante. Y quién sabe, tal vez algún día usted sea quien comparta su historia de éxito crediticio con el mundo.